Y desde la Concejalía de Cultura, pues, nos encanta llevar la cultura a nuestros pueblos, a nuestros barrios y diputaciones y qué mejor que hacer este preludio a las fiestas que se harán luego en junio y esta ayuda también para que se puedan organizar unas buenas fiestas con este cultural. Un fin de semana cultural que va a ir del viernes 5 al domingo 7 de este mes de mayo y que tendremos comedia con la obra Mi Suegra se ha perdido el viernes, también comedia el sábado 6 con la obra Tok Tok Tendremos también por primera vez, que el año pasado no hubo ninguna actividad así más dedicada a los niños, una actividad infantil que será un cuentacuentos titulado Los Sueños de Celia a cargo de la Murga Teatro y además también hemos querido que haya exposiciones de pintura y también un poco recordar esas tradiciones del pueblo del Albujón, el folclore y los trajes, coronas, bandas de las reinas y damas y esos libros, esa historia del Albujón desde 1966. También el domingo 7 tenemos otra exposición de pintura de un artista local, Marisa Carrión, que además de escritora también pinta y nos va a ceder la exposición para que podamos disfrutar de esta exposición de pintura. Es muy importante, como digo, que la cultura llegue a cada rincón de nuestro municipio y qué mejor que desde la Concejalía de Cultura intentamos siempre acercar a ese centro cívico del Albujón este fin de semana. Esperamos que se llenen todas las obras porque la idea también es intentar tener un poco de beneficio para ayudar a estas fiestas que cuesta tanto los pueblos también sacarlas adelante. Que invitar a todo el mundo a que se acerque a esta pedanía del Albujón. Los grupos son el viernes 5 el grupo Pantomima y el sábado 6 Locas por el Teatro. Son grupos locales de nuestra zona, pero grupos muy buenos que tienen preparadas estas comedias que ya han estrenado en otras ocasiones y que tienen siempre una gran influencia de público. Invitar a todos los cartageneros y cartageneras que se acerquen ese fin de semana al Albujón a disfrutar no solo de estas obras sino también de la gastronomía porque luego allí también seguro que podrán disfrutar de la gastronomía de la zona y tomarse ahí algún refresco y alguna etapa en el Albujón. Poco que añadir a lo que ha hecho la exposición el señor concejal porque creo que lo ha dicho todo. No tenemos que ampliar algo más al tema. Pero lo único que pedimos es que el que le guste el teatro que pase por la pedanía del Albujón que creo que tendrá unos días de asueto y de convivencia inclusive con los mismos vecinos del Albujón. Muchas gracias. Gracias.